El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comillón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor, Gloria a Dios. En los días próximos a la Navidad estamos comentando todos los fragmentos de los evangelios que se refieren a Juan Bautista, precursor del Mesías. Y hoy Jesús, en este Evangelio de San Mateo, nos dice que no se ha aceptado su testimonio, como tampoco es suyo, de Jesús. Y no ha cambiado la situación. Es decir, somos siempre tan caprichosos, testarudos, y nuestra rebeldía ambigua ante Dios, que primero eso se compara, como primas lecturas comentando el Evangelio de estos días, a la distancia que tiene el pueblo de Dios de Israel, de Palestina. Ha sido exiliado, alejado del templo. Pero es la imagen de la genia de su corazón, de Dios verdadero. No han hecho uso de todos los medios que Dios les da para conocerle, para vivir en él, para tener bienestar como un río, justicia como olas del mar. No lo han aprovechado. Todos los regalos y dones tan abundantes de Dios para vivir en él, y vivir como él, en el Espíritu de Dios. Y lo mismo la generación de Jesús, esta lejanía de su corazón de Dios, que condena a Jesús en diferentes momentos, sobre todo los más piadosos, los fariseos, saduceos, erodianos, ocupando primeros planos en las sinagogas, puestos en las plazas, bien visibles, pero lejos en su corazón, de conocer a Dios amor, de seguir escuchando su palabra y viviendo lo que es su voluntad. No ha cambiado la situación, digo, porque hoy día también no nos toca el corazón muchas veces la palabra del Señor. Seguimos escuchando sin escuchar. Seguimos viendo sin penetrar a fondo de lo que vemos. La presencia real de Jesús en los sacramentos y en el octavo sacramento del hermano. No seguimos viendo a Dios como si fuese él delante de nuestros ojos y en su presencia nosotros. Nuestro corazón está lejos muchas veces de tocar la voluntad del Señor. Decimos sí, pero enseguida nuestro no operó. Y entonces, entre esta ambigüedad, entre esta rebeldía, capricho, testarudez de nuestra vida, Dios no nos puede visitar a fondo. Y por eso quedamos, como dirá Jesús en otras ocasiones, a los fariseos afuera. Gritaremos, Señor, Señor, has hablado en vuestras iglesias, te hemos oído, sabemos quién eres. No os conozco los que no habéis hecho mi voluntad. No habéis cumplido lo que yo había proyectado con vosotros, con vuestra santidad. No os conozco. Que nos toque el grito de la Virgen María a la penitencia por nuestros pecados. Que estamos entristeciendo a Dios ahora. Ahora. O nos toque también el canto de María de Aquelcelo de Tepeyac. Cuando antes de hablar con Juan Diego, ayer lo hemos comentado, en la memoria de la Virgen de Guadalupe. La Virgen cantaba sus alabanzas a Dios. Y después le dirá, cantaré también estas alabanzas en el templo que os vais a construir. No nos tocan ni uno, ni otro, ni aleluyas, ni con plantas por la amarga pasión de Jesús causada por nuestros pecados. No tocan nuestro corazón. Ojalá Navidad nos toque más, no sea una fiesta más de bienestar, de regalitos, de mucho disfrute y consumismo, donde Dios no entra. Porque no tiene lugar reservado para Él.